El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva, llevó a cabo el foro sobre la distritación electoral, donde el objetivo fundamental fue dar a conocer el proyecto de distritación federal que el Instituto Nacional Electoral realizará en Oaxaca para generar un espacio de reflexión de los aspectos más relevantes que intervienen en este proyecto. En este foro se presentó el proyecto de distritación electoral a las autoridades indígenas representativas, a integrantes de los consejos consultivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Asuntos Indígenas, a los partidos políticos, diputados locales, a las autoridades electorales y al público en general. Se dio a conocer en qué consiste la distritación electoral y el porqué de su realización, como parte del compromiso de la autoridad electoral de informar dicho proceso, que habrá de aplicarse para los comicios de presidente, diputados y senadores en 2018. Son ocho los criterios que contempla el INE como base para la distritación electoral, siendo el principal el criterio de equilibrio poblacional, seguido por el de la integración con municipios de población indígena, integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica y el último criterio que requiere del consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia y que consiste en que una vez que se cumplan con los criterios anteriores, se tome en cuenta la opinión de los representantes de los partidos políticos acerca de las condiciones especiales de la entidad, como lo son los rasgos geográficos y algunos factores socioeconómicos. Después del foro de distritación, se realizó una mesa informativa especializada con las autoridades representativas de los pueblos y comunidades indígenas, donde se expuso el protocolo de consulta y la forma en la que se llevará a cabo esta misma. En las mesas estatales informativas especializadas que se realizaron con 574 representantes de pueblos y comunidades indígenas, se informó que una vez generado el primer escenario de distritación, se les remitirán el material cartográfico y los cuestionarios donde se podrán plantear sus opiniones. Con la realización de la consulta, el INE cumplirá con la legislación en la materia, la cual señala que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas a fin de propiciar su participación política. Instituto Nacional Electoral, INE.